Gracias amigos, a esta hora cambiamos de tema porque nos vamos en vivo directo hasta la parroquia 23 de enero acá en Caracas donde se realiza el lanzamiento oficial del programa Somos Productivos le damos allí el contacto al Ministro del Poder Popular para la Salud Francisco Armada para que los detalle a todo el pueblo venezolano. Adelante Ministro Muchísimas gracias Anabel, queremos darle la bienvenida a todos y todos al área de salud integral comunitaria de Sierra Maestra este es un área de salud integral comunitaria que cuenta con un grupo de consultorios populares y varios centros de diagnóstico integral y estamos justamente en el espacio del centro de diagnóstico integral de Sierra Maestra y queremos darle la bienvenida a todas y todos ustedes y queremos particularmente darle la bienvenida a todo el grupo de jóvenes que integran este batallón tan maravilloso de construcción de patria y de construcción del país y se preguntarán por qué estamos juntos acá en este espacio y tiene mucho que ver con uno de los problemas que hemos estado detectando dentro del área de infraestructura de Bairro Adentro y tiene que ver con el mantenimiento, tiene que ver con las políticas de mantenimiento muchos de estos centros de diagnóstico integral y salas de rehabilitación integral son espacios que requieren por supuesto por las características de los servicios que tienen requieren de sistemas de climatización, sistemas de aire acondicionado, requieren muchos de estos espacios y fíjense justamente en ese marco hemos estado trabajando con políticas de mantenimiento hemos estado trabajando con políticas regulares de mantenimiento para atender esta debilidad que hemos detectado y por eso que estamos tan felices de darle la bienvenida a nuestro compañero Víctor Clark ministro de la juventud y justamente quien comanda un grandísimo y un enorme grupo de jóvenes de jóvenes de la patria que estamos seguros que nos van a auxiliar en este reto que tenemos de fortalecer el mantenimiento de todas las instalaciones del sistema público nacional de salud y particularmente en el área de refrigeración muchas gracias de antemano Víctor y bienvenido a estas instalaciones de salud que son tus instalaciones de salud Bueno Francisco, un saludo a todo el país, son nuestra casa también y los jóvenes asumimos las tareas y el compromiso que la patria nos pone así que muy felices aquí en Sierra Maestra en la parroquia el 23 de enero de Caracas aquí se encuentra nuestro doctor Jorge Hernández, director del CDI se encuentra también a su lado Alberto Rondón, presidente de Barrio Adentro a nivel nacional se encuentra parte del equipo de trabajo de lo que vamos a aplicar un poco más adelante de lo que es la primera empresa de Corpo Juventud Aire Joven está el viceministro de Desarrollo Productivo Carlos Zambrano el presidente del INSE, Luis Berribeite, Edgar Rengifo, presidente de Corpo Juventud y bueno nos encontramos aquí en este CDI como pionero de este proyecto maravilloso que la juventud asume el reto de incorporarse plenamente al trabajo al trabajo y a la formación y a la capacitación técnica para lo productivo para la producción de bienes y servicios enmarcado en nuestro plan de la patria y que más que bueno con un servicio público tan esencial y tan vital para la misma patria que es la salud así que bueno muy felices que el día de hoy en este CDI comience una actividad de mantenimiento un primer taller, un primer trabajo que se hace de la empresa Corpo Juventud denominada Aire Joven y así que bueno con ese Aire Joven Francisco nos desplegamos por toda Caracas en más de 86 centros de salud entre CDI, SRI y centros de alta tecnología para desplegarnos bueno y incorporarnos al trabajo que fortalecería las condiciones óptimas que requieren estos centros hospitalarios, estos centros de salud desde el punto de vista de su climatización, de sus condiciones que requieren para el servicio de salud importante es entonces el mantenimiento el trabajo correctivo y preventivo vale destacar que a través del INSEE tenemos toda una línea nacional de formación y capacitación para que nuestros jóvenes que ayer estaban en una situación de desocupación o de desempleo o de dificultad laboral o se incorporan activamente después de un proceso previo de formación y capacitación técnica en este caso en esta primera línea de trabajo productiva de servicio y de mantenimiento en el área de la salud muy felices estamos yo quisiera que el compañero José como trabajador José La Cruz, joven venezolano, joven caraqueño que se incorpora a este trabajo, a este proyecto maravilloso que en la primera fase del día de hoy a través de la Fundación Barrio Adentro y Corpo Juventud el Ministerio del Salud, del Poder Popular para la Salud y el Ministerio de la Juventud asumimos un convenio marco de trabajo que será el despliegue de todo un trabajo nacional pero que repito en esta primera fase es en la Gran Caracas en el área metropolitana, en estos 86 centros de salud así que José, bueno, es bueno que el país vea la impresión de la juventud que se incorpora al trabajo a la producción, al servicio a las tareas de la patria con la capacitación, la formación y el trabajo activo a través en este caso de Corpo Juventud y el primer proyecto Aire Joven José Buenos días mi nombre es José Lacruz pertenecemos al proyecto socioproductivo Aire Joven somos egresados del INSE hay un convenio entre el Ministerio Popular para la Salud y el Ministerio Popular para la Juventud seremos técnicos de refrigeración y aire acondicionado y prestaremos un servicio a todos los CDI del Distrito Capital estamos actualmente en el CDI de Zarría el 23 de enero de Sierra Maestra y actualmente estamos haciéndole mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que se encuentran aquí en este centro de diagnóstico muchas gracias bueno José cabe destacar que solamente este primer proyecto emplea de manera directa e indirecta a 28 jóvenes donde tenemos un primer taller que desde Caricuao con el INSE activamos para este servicio de atención integral directa a las instalaciones de salud en el área de Caracas a medida que vaya creciendo la demanda Francisco a medida irá creciendo también el servicio y la incorporación de jóvenes de los distintos estados del país a través también de las líneas de formación del INSE y la capacitación inmediata y directa al proyecto bueno y al cumplir con ese servicio de la patria que todos nuestros CDI que todos nuestros hospitales que todos nuestros centros de rehabilitación integral tengan las condiciones permanentes óptimas para seguir recibiendo a nuestro pueblo como lo hemos hecho en Revolución solo en Revolución son hechos estas cosas posibles y que la juventud se incorpore plenamente al trabajo productivo al servicio productivo al servicio social es un reto que nosotros asumimos con el mayor de los compromisos pero también con el mayor de la confianza de que vamos a cumplir agradecemos bueno plenamente que el Ministerio del Poder Popular para la Juventud confíe en su en su Ministerio del Poder Popular para la Salud perdón confíe plenamente en la juventud de la patria es esta la juventud que se levanta con el trabajo para aportar para construir y no para destruir Francisco así que queremos darte las gracias a ti a todos los doctores a todo el equipo de Barrio Adentro por la confianza depositada en los jóvenes de la patria para que a través de la misión jóvenes de la patria y Corpo Juventud nos despleguemos entonces bueno en esta cruzada maravillosa de trabajo de seguir garantizando las condiciones óptimas no sé si Francisco o el doctor quisiera algún comentario final nosotros estamos felices vamos a hacer intercambio del convenio del acuerdo firmado entre los dos ministerios bueno que el día de hoy suscribimos y que bueno es el marco de la orientación de aire joven aire para la patria aire para la salud de la juventud así que bueno muy felices el día de hoy Francisco nos despedimos una palabra final y despedimos el pase quiero despedirme solamente con unas palabras de agradecimiento estamos realmente muy complacidos de esta iniciativa los felicitamos por la iniciativa les agradecemos la iniciativa y viendo justamente a ese joven que está terminando el mantenimiento preventivo de este equipo de aire acondicionado queremos despedirnos agradeciéndoles agradeciéndoles por este esfuerzo por esta iniciativa que estamos seguros va a redundar en un mejor servicio que estaremos prestando en todos los centros de diagnóstico integral a nivel nacional muchísimas gracias jóvenes muchísimas gracias Víctor y estamos seguros que vamos a seguir triunfando por este camino venceremos 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 bueno tenían ustedes allí en vivo directo la firma de este convenio entre el ministerio del poder popular para la salud y también la juventud en el inicio de la primera fase del programa somos productivos jóvenes que se incorporan a darle mantenimiento a todo el sistema de refrigeración y aire acondicionado de los centros de salud inicia acá en la ciudad capital esta primera fase 80 centros de salud están incluidos en la misma y posteriormente se estará desplegando en todo el territorio nacional en la ciudad